Con toda la información del pronóstico del tiempo, es viernes, fin de semana, y aquí en el centro de la ciudad de Miami, bueno, la temperatura se mantiene muy elevada, así que a extremar precauciones, pídese mucho y a disfrutar de estas temperaturas. Al momento, vamos rápidamente con las condiciones, podemos ver cómo Atlanta se mantiene en los 73 grados, Charleston en 74, Washington en 70, y Nueva York hasta los 69 grados. También podemos ver cómo San Francisco en 60, Los Ángeles en 66 grados centígrados. Como les comentaba, tendremos altas temperaturas el día de hoy, así que cuídese mucho, no olvide aplicar su bloqueador solar y, por supuesto, hidratarse muy bien, ya que las temperaturas al centro de nuestro país se mantienen muy elevadas, valores que estarán rebasando los 101 grados, eso para San Antonio, Dallas, también mismas condiciones, mientras que en Washington, bueno, un cielo completamente cerrado y la probabilidad de lluvia estará presente. Máximas que se elevarán hasta los 78 grados. Hoy, Nueva York, un cielo soleado y despejado y la temperatura se elevará hasta los 85 grados. Miami, el día de hoy, se eleva hasta los 94 y las condiciones de probabilidad de inestabilidad, probabilidad de lluvia y actividad eléctrica estarán presentes en Las Vegas, máxima de 99 y Phoenix también alcanzando los 105 grados.